Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! El video que hicimos con Rocío Bot quedó buenísimo Lo subimos a Internet para compartirlo con nuestros amigos ¿Todos listos para verlo? ¡Sí! ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Qué pasó? ¿Ustedes tocaron algo, cibertruchas? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Ops! Su conexión a Internet ha sido interrumpida Me parece que no fueron las cibertruchas El problema es que se cortó Internet ¿Se cortó Internet? ¡Para siempre! ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¡Estamos fritos! ¡Estamos... Tranquilo, Elio! La conexión solo está interrumpida ¡Menos mal! Internet es muy importante Porque Internet es... 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 ¿Qué es Internet? Internet es una gran red de computadoras de todo el mundo Conectadas entre sí Mmm... Pero... ¿Cómo se conectan? ¿Qué les parece si vamos a verla? ¡Eso quiere decir que... ¡Exacto! ¿Listos para descubrir más sobre Internet? ¡Todos a bordo! ¡Guau! ¡Sí! ¡Miren! ¡Espectacular! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira, mira eso de allá! ¡Me encanta! Internet es una gran red Y está conectada por cables Que pasan por debajo de la tierra y del mar ¡Guau! ¡Llegamos! Estamos en Las Toninas, provincia de Buenos Aires Vinimos a descubrir cómo llega Internet a nuestro país Desde acá sale un cable que llega a Brasil Y nos conecta con todo el mundo Este cable transporta la información codificada en ceros y unos Un momento Vos estás usando Internet Pero no estás conectado a ningún lado Y tampoco escribís en ceros y unos Es cierto No todas las computadoras necesitan cables para conectarse a Internet También pueden hacerlo a través de una conexión inalámbrica Así, Internet puede usarse desde una tableta Una computadora, una consola de videojuegos, un celular, una cámara de fotos En Internet podemos comunicarnos con nuestros amigos Jugar, editar fotos, aprender, buscar información y muchas cosas más Como ver películas o hacerlas Todo lo que subimos a la web Fotos, videos, notas Queda almacenado Con todas las personas que somos Son muchísimos datos Sí, es una gran cantidad de información Esto es... Descata Un mensaje Deben ser las cibertruchas A ver... Volvió a Internet ¡Ja! ¡Buenísimo! Ahora sí vamos a poder ver nuestro video ¡Video! 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 ¡Shh! ¡Shh! Se ha restablecido la conexión a Internet Ahora solo tenemos que abrir el buscador Y buscar lo que queremos O sea, nuestro video de Rociobot Ahora sabemos lo que es Internet ¡Ja! ¡Súper tablet! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! Una nueva definición resuelta para todos los chicos de Argentina ¡Que comience la función! ¡Al fin! Podemos disfrutar del video sin que nadie nos interrumpa ¡Uh! ¡Tenemos un mensaje de Rayovit! Me aburro No puedo entrar a la World Wide Web ¡Oh! Pobre Rayovit Con lo que a él le gusta la triple W ¿La triple W? La World Wide Web Es el conjunto de sitios web Que se encuentra en Internet ¿Y entonces cuál es la diferencia con Internet? Como sabemos, Internet es una gran red de computadoras conectadas Mientras que la triple W está compuesta por los sitios y contenidos que se encuentran en ella Y nos permiten recorrerla a través de una aplicación que se llama navegador ¡Otro mensaje de Rayovit! Otro mensaje de Rayovit ¡Falsa alarma! ¡Ya tengo Internet! ¡Ja ja ja! ¿Y esa imagen? ¿Cómo lo hizo? ¿Parece una foto de la compu de Rayovit? Es exactamente eso Se llama captura de pantalla Sirve para compartir lo que estás viendo con los demás ¿Y si hacemos una para mandarle Rayovit? Para hacerla, hay que apretar la tecla imprimir pantalla en el teclado de la compu ¿Cuál? ¿Esta? ¡Exacto! Una vez que tenemos la captura, podemos pegarla en un procesador de texto, en un editor de imagen o mandarla por mail ¡Buenísimo! Hay que mandársela a Rayovit por mail, ¡le va a encantar! ¡Tenemos un mensaje de Rayovit! ¡Qué divertido! Ya la subí a mi sitio web ¿Rayovit tiene un sitio web? ¡No lo sabía! ¡Entramos! ¡Voy a ver! ¡Video! 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 ¡Claro! Todavía tenemos que terminar de ver el video de Rocío Bot Entonces dejemos el sitio de Rayovit para más tarde Podemos guardar la dirección del sitio como un favorito para luego poder recuperarlo Podemos guardarlo como blog de Rayovit Una vez guardados, los favoritos pueden verse en la barra de favoritos del navegador O en el menú de favoritos ¡Aprendimos un montón! ¡Ahora sí! ¡Un nuevo desafío resuelto!